¡Suscríbete! Estimados amigos, amigas de Tres Grados Streaming, es un enorme gusto y placer volverlos a saludar y por supuesto, como siempre, contar con la presencia de Isaías Valdés, analista político, a quien con mucho gusto saludo. Isaías, ¿Cómo andas? Buenos días. Suriel, como siempre, bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. A lo largo de los últimos años hemos visto que si bien la clase política anda por su lado y la sociedad técnicamente ha tenido que andar por el suyo, pero ¿Cuál es el punto de unión de estas dos diferentes vertientes? Pues hoy es trabajo, es tarea de los políticos, más que nada, porque son los que gozan de de los mayores instrumentos de comunicación a través de los medios masivos, hoy de los medios alternos, pero incluso los propios gobiernos que ellos ya ejercen, pues tienen áreas dedicadas a la comunicación social, ¿No? Entonces es tareas de la clase política lograr este punto de encuentro que se ha perdido, ¿No? Pero pues menudo tema porque es una composición con muchas aristas, ¿No? Que ha venido desgraciadamente en decadencia, hay una desconfianza de la población, una falta de interés, una apatía justificada, donde por ejemplo, pues la ciudadanía nada más está invitada a participar prácticamente cada proceso electoral, e incluso en estos procesos electorales, este, Suriel, como lo vimos en el Estado de México, frente a un instituto nacional electoral muy débil, muy a modo, pues el electorado ya se empieza a dar cuenta que lo están agigantando, ¿No? Entonces, la sociedad ya no se ve identificada, lo vemos en dónde, por ejemplo, cuando vienen las famosas encuestas y ponen hasta arriba algún candidato, y eso, siempre ganan los indecisos, siempre gana, después del proceso electoral, gana la abstención, ¿No? Quiere decir esto que la sociedad no está participando, no se está viendo atraída, ¿No? Entonces, yo creo que a través de medios o alternos como las redes sociales, la gente está pudiéndose asomar al mundo de los políticos, que antes era como muy... Una burbujita, ¿No? Sí, 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 había un periodo, un este, un fotógrafo oficial, que era el único que estaba autorizado para difundir fotografías del señor presidente, del señor gobernador, en los medios únicamente hablaba el señor presidente, o sea, quién es presidencia, gobernación, pero como lo dijo Milo Azcárraga, la democracia es un gran negocio, ¿No? Entonces, ahora le dan voz, por ejemplo, al presidente municipal de San Juan de las Peras, este, para que ataque al PRD y de ahí puedan empezar a hacer una serie de cruces ahí que benefician al final del día a los medios, y todo este refuego que se ha llevado a las redes, que al final del día era un eslabón que podía unir a la clase política con la sociedad, lo están inundando de basura informática o desinformación, ¿No? Hoy vemos una clase política donde incluso, pues a través de estos, de esta ciudadanía que está como espectadora de cómo están sucediendo las cosas, ya no tan participativa, empiezan a darse cuenta que los políticos son gente de carne y hueso, pero que desgraciadamente la mayoría son como el defraudador que vive a dos cuadras de su casa, ¿No? O sea, como el maleante que, o sea, a esos niveles, porque quiero decirte que en encuestas de aprobación, de confiabilidad, por ejemplo, los diputados, hace no mucho, salieron por debajo, en la, en la escala, en el último nivel, por debajo incluso de los policías, ¿No? O sea, la ciudadanía no tiene confianza alguna, por ejemplo, en un diputado. Ahora, ¿Cómo recobrar entonces ese, ese eslabón perdido que estabas diciendo? ¿Cómo atraer de nueva cuenta al ciudadano a que llegue a las urnas, a que diga, bueno, a pesar de lo que me digan otras personas, voy, yo voto, porque hemos visto que si bien la participación en las últimas, ¿Qué te gusta? Seis elecciones ha sido, híjole, por los, por los suelos. Todos, todos de alguna manera buscamos la atención, ¿No? Entonces, obviamente, cada una de las ofertas políticas están buscando obtener la atención, ¿Para qué? Pues para obtener el poder, ¿El poder de qué? Bueno, de controlar, y por ejemplo, yo sí creo, no creo que sea una teoría de conspiración, que hay quienes sí se ven seducidos a nivel mundial, pues por controlar, para empezar ya somos muchos, ya somos arriba del orden de los ocho mil millones de habitantes en el, en el planeta. Entonces, cada vez los espacios se van reduciendo, aunque no lo tengamos esto en mente, digo, se ve en la vida cotidiana, ¿No? La, 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 la la sociedad ha perdido la capacidad de sorprendimiento y el sentido de apreciación. Cierto. Vamos muy rápido, no sé a dónde, hay veces que, oye, ¿A dónde vas? No sé, pero tengo prisa, ¿No? Pero ahí voy caminando. Porque hay una ansiedad, hay una, cuando nos están brindando información, ahora mira, primero, pues la cuestión, lo sabemos, primero fue la religión, después la cuestión económica, el consumo, hoy, por ejemplo, los medios desgraciadamente tecnológicos, ¿No? Que deberíamos ocupar para comunicarnos mejor, nos están, los están convirtiendo ya en una arena de división, ¿No? Entonces, volver a, o sea, o voltear más bien hacia nuestros orígenes, es importante darnos cuenta, no nos debe de separar, ni si tú eres vegano, si tú eres carnívoro, si tú eres vegetariano, si tú defiendes a los animales, no te hace ni más ni menos que alguien, o sea, volver a hacer vigente los, los, los principios, pues, pues, de comprensión, de, de comunidad, sobre todo, este, sí, sí podemos desde el interior, o sea, empezar a tener una visión de comunidad, por ejemplo, lejos de que no pasarte el alto, no, no, cumplir con una cuestión de carácter espiritual, y esto, esto, así como a lo mejor se puede oír en un comentario de carácter o de corte político, social, puede tener una repercusión rara, extraña, en quienes a lo mejor nos ven y nos escuchan, pero es lo que es lo que hace falta. Sí, a final de cuentas, digo, cuando hace falta esa decisión, esa, ese camino a seguir, no vamos para ningún lado, al contrario, vamos como los cangrejos, vamos para atrás. Fíjate que hoy por hoy, por ejemplo, los políticos, trabajan de políticos, o sea, en la política no hay gente que tenga alma política, que busque pertenecer a la política para ayudar a la comunidad, son gente que ven en la política un área de oportunidad, que bajo los marcos de impunidad, que dan tanta flexibilidad para jugosas ganancias, pues, familias enteras ya están incrustadas, ¿no? Entonces, hoy trabajan de políticos, se dedican a construir estructuras, yo traigo tantos, este, consejo, por ejemplo, en los partidos políticos, tantos consejeros estatales, y con eso me voy a fregar a todos, y voy a tener tantos diputados, y voy a tener este control, y la ciudadanía, ¿dónde queda? O sea, la misión, pues, de lo que realmente significa el, el hacer política, descuidando las formas, generando desuniones, debilitamiento de las, no traspolando los intereses a los proyectos de nación, en donde se supone se van a mejorar, no, una visión totalmente, entonces, son gente que trabajan de políticos, ¿no? Pero que en realidad no tienen alma política. Entonces, como ciudadanos, debemos de ejercer nuestro papel de ciudadanos, que también requiere de un, de un, mira, dentro de un marco jurídico de derechos y obligaciones. Sí. ¿No? Que mucha gente ni siquiera está enterada del, del, de sus, de sus obligaciones, ni de sus derechos, ni de las responsabilidades que tenemos. Mucha gente no conoce ni siquiera el andamiaje suriel, de cuando deposita su dinero en ventanilla, por así decirlo, de un impuesto. No sabe qué, qué ruta recorre su dinero y dónde, hacia dónde. O sea, no, desconoce, y solo va y paga. ¿No? Entonces, pues, sí debemos en ese sentido, quienes tenemos acceso, pues, a estos llamados, a digerirlos, a verlos, a tratar de interpretarlos, pues, hacer lo propio, ¿no? Hacer lo propio. Yo creo que esa es, es una parte importante para que recobre su peso la ciudadanía, no clientelas electorales, no masas, ¿no? No, sino ciudadanos. Entonces, este, en ese sentido, yo te quiero decir, hoy no están generando, eh, necesidades que no, que no tenemos. Exacto. O sea, por ejemplo, la ciudadanía no tiene por qué estarse peleando por uno u otro partido, por, o sea, ya de por sí mucho tenemos con que los americanistas, los de los chivas, los de... Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy se requiere de mucha unidad, porque es mucha la tarea, la tarea que viene por delante para generar, pues, un mundo equilibrado, es, es, es ardua, es, cada vez se viene peor, cada vez... Y no es que seamos fatalistas, es la realidad, pues, sin embargo, le dejamos ahí el comentario y, por supuesto, el análisis en este día con, de la mano de Isaías Valdés, analista político, a quien, por cierto, le agradezco muchísimo esta plática, mi estimado. Al contrario. Por favor, analícelo, infórmese muy bien, por eso tenemos tres grados de streaming, tenemos una amplia variedad en estos días en redes sociales, pero sobre todo, que tenga usted un poder de decisión. Le invito a que siga muy al pendiente de los contenidos que le estaremos compartiendo a través de tres grados de streaming. Gracias. 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 Gracias.